Dominicano soy, de mis raíces yo no voy a olvidarme, soy de una loma y lo llevo en la sangre. Es una tarde de gozo, es una tarde de alegría para entonces poner a estos hombres a que puedan representarnos para nosotros aquí, lo que es nuestro país y luchar por nosotros, los dominicanos, no importa en cualquier rincón del mundo donde se encuentran. ¡Gracias! Dominicano Dominicano ¡Ah, pues miren ahí un aplauso para ella! ¡Un placer, eh! No la habrá visto, pero ha encantado. ¡Gracias! Un legisterio por la gracia de Dios Por la gracia que se ve Nosotros tenemos con nosotros el señor Gustavo Emilio Pérez Prado, fundador original de... El partido Quisqueyano-Demócrata en 1963, señores, con el doctor Emilio Pérez Prado, es un compromiso. Estamos lindo, estamos, estamos lindo, ahora andamos con la pa' que lo bolsillo. A través del señor Miguel Díaz, vamos a dar las gracias al señor Edidaneo Félix, si se puede poner aquí, ¿eh? ¡Pónganse las preguntas aquí, señores! ¡Y un aire estrell aquí! No hay forma, no, 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 no hay forma Valenciaga, Filipe, y te tengo el dan No hay forma, no, 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 no hay forma La señora Mirza García Señora Mirza ¡Bienvenida! Está usted en Union City, mi torce Un poquito lejos, pero recibido con mucho cariño Al señor Edidaneo Félix, un aplauso también ¡Bienvenida! 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 No me olvido de vivir Quiero ser fiel a mi tierra Y del mundo a las pasos vendremos Mientras invito glorioso que va Cada pueblo que invito y fue Estamos aquí dándole las gracias a cada uno de los que hicieron ese esfuerzo para estar aquí de distintos sitios de tipo estado a todos los presidentes que se han abordado para llegar aquí en este momento como a Neyelin a Juan Brea que viene de pronto yo sé que nuestro doctor va a mirar esto y se va a dar cuenta de que verdaderamente tenemos dos candidatos arrolladores aquí en los Estados Unidos nosotros estamos preparados para tener candidatos en los cinco en las cinco áreas en las cinco circuncriciones que son Miami Puerto Rico y ya allá se está haciendo que cuando presentamos hombres no es que la mujer es su mente hay una cota de un 33% de la mujer los que no me conocen yo soy licenciado Miguel Ángel Díaz soy egresado de la universidad OIM en licenciatura y contabilidad gracias por ustedes todos venir aquí mi mentalidad con la humanidad que yo tengo la sencillez que yo tengo el cariño que yo le he tenido a todos los dominicanos para mí y yo creo que tanto en Santo Domingo como aquí para mí sería un logro que si yo Dios me ayuda a tener la imputación aquí en los Estados Unidos que todo sea gratis para esa familia yo utilizo el equipo porque soy deportista tanto deportista pero le agradezco que se sientan ahí falta mucho porque también deporte ahora mismo también corneo les doy las gracias que ustedes están aquí emocionado emocionado todo el público gracias bueno señor Polanco yo soy diputado de Ultraman en Estados Unidos tengo tres preguntas para ustedes me gustaría saber cuáles son los objetivos y cuáles son su meta en particular le voy a hacer referencia de tres preguntas la primera ¿cómo te ve la educación? la educación yo de mi parte voy a trabajar de luchar para cuando vengan los muchachos los niños de Santo Domingo de los Estados Unidos tener proyectado de que cuando la información para que ellos vengan a estudiar a los Estados Unidos que ellos estén ya ubicados donde tienen que ir que los papeles que se necesitan para ellos seguir progresando con la educación y de parte a los padres para les utilizar la información exactamente muy bien la segunda sería que aún quería con esto algunos recursos que se hicieron anteriormente o alguna propuesta que se hicieron anteriormente como lo de la cuando una persona fallece y también cuando una persona entrar deportada de los Estados Unidos a la República Dominicana ¿qué beneficios tiene para ellos? bueno para las personas que fallecen en los Estados Unidos seguir trabajando para que se le beneficien se cumplan lo que en verdad yo necesito para salir transportado a Santo Domingo la persona que se ha deportado de aquí a Santo Domingo de los Estados Unidos a los Estados Unidos trata de conseguir el trabajo para que haya llegado a Santo Domingo no haga tanta delincuencia que ellos encuentren un trabajo donde mantener su familia muy bien muchísimas gracias el próximo y el futuro diputado de Ultramar aquí lo tenemos una persona segura trabajador responsable votemos por la columna 7 el próximo 15 de mayo por conocer Polán gracias no puedo perder el día